Bueno, aunque oficialmente quizás no se ha informado... Permanentes y habituales movimientos telúricos que se registran en cada jornada en diferentes zonas del país, especialmente en Arica y Parinacota, aumenta la preocupación de las autoridades regionales, provinciales y comunales, al igual que en la comunidad en general, reiterándose la urgente necesidad de mantener un trabajo preventivo y de educación sostenida respecto del comportamiento de las personas e instituciones, además de contar con nuevos sistemas de alerta con modernos elementos, como sistema de sirenas parlantes en el borde costero y actualizar los mapas de inundabilidad. Lo que se debe hacer de manera urgente es un trabajo preventivo y educativo, que refuerce a los ya realizados y abarque a toda la población, coinciden las autoridades. El Comité Regional de Emergencia está en permanente alerta y al igual que las instituciones que lo integran, entre ellas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ejército, Armada, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Servicio de Salud, la Dirección Regional de Vialidad, Municipalidad de Arica, Oficina Regional de Onemi y del Hospital Doctor Juan Noé. A lo anterior se suma la exposición hecha en la cuarta sesión del Consejo Regional CORE por el ingeniero Tedor Herber respecto al proyecto Sistema de Alarma Temprana que permitiría instalar 13 sirenas parlantes en el borde costero de Arica, además de cuatro de ellas fuera del radio urbano para proteger a la comunidad ante posibles tsunamis. La iniciativa requiere de 750 millones de pesos para materializarse los que son solicitados al Consejo Regional.